Alta Pana, Lidia. Sale Sartingay, se pone en marcha para el repasador de la sexta carrera. Sobre una distancia de 1700 metros, tome el trimestre del Lirio Hanover. Punto A, Grado 2, Lumala y Racho van ubicados detrás de la novena esta rumba a la sexta carrera. Bandera Rojan Alto, Toma por un momento. Largaron el premio Gora Arcilen Rápidamente está la sala delantera Por el lado interior de la pista Estraucen la segunda colocación Lo hace Grabado en la tercera por dentro La segunda colocación Lo hace Grabado en la tercera colocación Queda corta distancia Resto Los que cantarán a tomar contacto Con la mitad del primer codo Prevalece en la delantera Estraucen la segunda Dios, qué tierra, viejo Resto en la cuarta colocación Lo hace De Ligio Hanover Los que cantarán a tomar contacto Con la larga Lo hace De Ligio Hanover Estraucen la segunda colocación Lo hace Grabado en la tercera Resto en la cuarta Inmueve la carrera Punto a nuestra lugar De Ligio Hanover Inmueve la carrera De Ligio Hanover Los que cantarán a tomar contacto Sobre el último codo Siempre Estraucen la delantera Punto a la segunda En la tercera Lo hace Grabado en la cuarta Se desprende De Ligio Hanover Quiere a dar colocaciones Sobre el primer reacción Cierra los delumalas Los que cantarán Rehorna así El último codo Imponente Estraucen la vanguardia Pequeña ventaja Cero puntual En la tercera colocación Quiere a corta distancia De Ligio Hanover Los que cantarán Van transitando La rinada del último codo Cuando van a tomar contacto Con el giro Derecho final 400 metros finales Son lo que corta el disco A viajar Necesitando en la delantera Estraucen la prende puntual Por fuera ese de Ligio Hanover 300 metros finales Son lo que corta el disco Estraucen la prende puntual Por fuera ese de Ligio Hanover Más adentro 300 metros finales Son lo que corta el disco Más met然os Cancelando Estraucen la prende puntual ¡Suscríbete al canal!